Muy buenos días, amigos de Batero TV. La gente se pregunta cómo termina el 2022 en la República Dominicana. Aquí le tenemos algunas respuestas. El 2022 termina con una crisis social, económica y moral en la República Dominicana. Los políticos se han encargado de llevar al país a un peligro de desaparición. En el 2022, la inseguridad hizo estrago en la sociedad dominicana, causando tristeza a muchas familias, causando daño a propiedades, causando daño a la economía. La inseguridad se apoderó del país. El 2022 fue el año de los escándalos de corrupción. Grande caso sonado que están en los tribunales para la comprobación de los cargos. Figuras que antes eran intocables se vieron envueltos en estos escándalos de corrupción. Pero el año 2022 fue el año de los escándalos en educación. Los suplidores, al grito, porque se hacían cosas que no estaban. El 2022 también fue un año de sufrimiento para la sociedad dominicana. El alto precio del consumo de electricidad se disparó porque hay un grupo que se han adueñado de la electricidad, poniendo en peligro la estabilidad, porque la gente pobre se han visto afectada con esa decisión. Hoy la gente está al grito, viendo los contadores, porque no se sabe de cuánto le va a llegar su factura eléctrica. El 2022 también fue el año del engaño. Apareció un salvador que dice que multiplicaba el dinero y engañó, supuesta y alegadamente, a 600 familias por más de 1.500 millones de pesos. Ese genio hoy está guardando prisión preventiva hasta que se le demuestre lo contrario de que es culpable o no. Eso trajo enfrentamiento en la sociedad, sufrimiento en la población que vendieron hasta su casa para invertir en ese proyecto y el gobierno no tuvo la agilidad de temprano detectar ese problema y dejaron que siguieran engañando a la gente. El 2022 también fue el año del desafío al Estado. Grupos se adueñaron de barrios, impusieron el terror y el Estado tuvo que responder al finalizar el año con enfrentamientos que ha dejado tristeza en algunas familias. Este desafío al Estado, mucha gente lo han visto como una debilidad y han querido atacar la limpieza general que se está haciendo porque entienden que el que hierro mata, el hierro muere. Pero el Estado no puede dejar que un grupo se adueñe de la tranquilidad y tiene que imponer la autoridad del Estado porque se estaban afectando la banca, se estaba afectando el turismo, se estaba afectando la sociedad en general. El 2022 ha sido un año de caretía. Los precios de los alimentos han subido casi un 400% producto de la crisis mundial que hay y de la falta de oportunidad para la gente del campo para que siembren y los productos lleguen baratos. Es por eso que hay que devolverle al campesino por la vuelta al campo para que siembren y los productos puedan venir más baratos. El 2022 también fue el año de la entrega donde se entregaron los principales proyectos a una ley de fideicomiso que solo de beneficio tiene que el Estado debe asumir la deuda y eso se queda entre dos o tres personas. Eso no ha sido tan transparente la ley de fideicomiso y por eso ha recibido el rechazo de todo el mundo. El 2022 termina con una deuda galopante donde se han cogido millones y millones de dólares para que los políticos malgasten el dinero del pueblo. El 2022 ha sido el año de la humillación, donde el gobierno ha hecho un esfuerzo por ayudar a la gente a través de la solidaridad. Pero ¿qué ha pasado? Lo ha enviado con los políticos y los políticos se han quedado con todo. Los familiares, la querida, hasta el perro ha recibido bonos y la gente humilde no le ha llegado nada. La solidaridad del Estado ha sido débil. En esta Navidad no ha habido noche buena en Cotuí, en Cevico, en Puerto Plata, en Higüey y en todo el país. Porque los políticos se encargaron de quedarse con todo eso y no le llegó la Navidad. El 2022 ha sido el año de la falta de oportunidad. La gente no tiene trabajo y para conseguirlo tiene que ser amigo de un agente del partido. Ese es el caso de los profesores que pasaron el concurso de oposición y como no tienen un padrino, tienen más de dos años sin ser nombrados. El 2022 ha sido de la crisis de la familia, donde le han querido implementar un nuevo modelo de familia, han quitado en las escuelas la moral y cívica y la cosa anda de mar en peor. El 2022 ha sido también el año de la inmigración. Se ha dejado que los vecinos entren sin ninguna dificultad y esto ha causado un caos en los servicios, ya que el 80% de la salud tiene que ser invertido en los vecinos, así como la educación. Están desperdando los parques, están desafiando al dominicano con sus costumbres. No quieren pagar la renta cuando se le alquila y muchos problemas vienen causados por esta situación. El 2022 ha sido el año del aumento en el consumo de estos pacientes. La juventud está dañada con este flagelo y grandes escándalos se han visto envueltos. El 2022 fue año también de la gran captura, donde se capturaron grandes pejes que manejaban ese negocio, que tienen la complicidad de políticos, de jueces, funcionarios, policías, militares y muchas cosas más. El 2022, a pesar de los problemas, sigue siendo la esperanza para la juventud poder cambiar esa conducta de juca y reggaetón por una conducta de conciencia cívica, escoger los mejores candidatos para las próximas elecciones, renovar el Congreso, que no sea un Congreso para levantar la mano y juntos diseñar el país que queremos. La República Dominicana que queremos un país más justo y más humano.